Hola, ¿qué tal? Míster Antonio Romero de la Cadena SER. Estamos acostumbrados a una versión muy brillante de esta selección. Hasta la expulsión del Enormán, el partido ha sido uno, luego ha sido otro. No sé si el ejercicio de resistencia en la segunda parte le hace sentirse hoy especialmente orgulloso del equipo que ha jugado aquí en Ginebra. Buenas noches. Sí, Antonio, sabes que si algo me gusta alargar es del sentimiento de orgullo que he sentido siempre. Por este equipo, en todos los momentos, en todos. Sucede que cuando se producen estas circunstancias, pues todavía uno se sienta más orgulloso, pero por poner en valor y poner además, dar más visibilidad a un grupo de jugadores que es un equipo. No es una selección, es un equipo que venimos creciendo como equipo durante ya tiempo y que lo ves en el comportamiento que han tenido hoy. Con 11, como bien apuntas, creo que estábamos realizando un partido muy brillante, de control, creo que queda en todas las facetas del juego. Pero luego con 10 hemos salido a interpretar el juego de manera magistral y sobre todo no solo en el fútbol, sino en esas actitudes que necesitas, que son imprescindibles para poder desplegar luego lo que se ha desplegado en el juego, de compromiso, de solidaridad, de trabajo, de energía, de generosidad. En fin, orgullosísimo de este equipo, de este equipo y lo digo con letras mayúsculas, y que cada día vemos que seguimos creciendo, que queremos ir mejorando y que cada día se puede mejorar. Y lo estamos demostrando. Gracias. 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 que para poder tener estas opciones que hemos tenido en el segundo tiempo, pasará por hacer otro cambio. Y esos 25 minutos primeros creo que han sido de un control absoluto, de dominio, de juego, de diferentes alternativas, de registros, en los que nos hemos sentido muy poderosos. Pero es que luego también con 10 hemos hecho el partido perfecto, el que había que hacer para luego, con la contundencia que se ha terminado el encuentro, saber defender. Hemos defendido muy bien, hemos tenido también un gran portero, que ha intervenido cuando ha tenido que hacerlo de manera también fantástica. Y luego pues hemos interpretado esas situaciones, llevamos tiempo comentando, de transitar muy rápido cuando tenemos la posibilidad. Tenemos jugadores muy veloces, no solo Lamín y Nico, sino también Jeremy, también Ferran. Tenemos muchas alternativas para jugar de esas otras maneras. Y ahora, perdón, estoy poniendo complicado a la traductora, a ver cómo traduce esto. Antes de la expulsión, creo que hemos jugado muy bien, después, necesitamos hacer cambios. Hemos tenido ocasiones de puto cuando mismo, y nos hemos ganado. Yo creo que la equipe ha muy bien defendido. Y nosotros tenemos una buena equipe que trabaja en colectivo, muchos jugadores con mucha velocidad, y eso nos ha ayudado mucho. David. Hola, ¿qué tal? David Álvarez, del País. Quería preguntarle por José Lu, por el partido de José Lu. Y, bueno, a veces se duda un poco de los jugadores que se van a estas ligas, como Qatar. ¿Cómo la ha encontrado cuando le ha visto entrenar? Y luego también, ¿qué se han dicho? ¿Ha ido nada más marcar a abrazarle? ¿Qué había ahí? Gracias. David, yo me alegro muchísimo por todos los jugadores. Hoy tengo, no especialmente por José Lu, al que le tengo un aprecio fantástico, porque siempre es un ejemplo también. En todo momento, cuando ha jugado, cuando no ha jugado. Y José Lu, hoy creo que ha realizado el mejor partido desde que está con nosotros. Y ha hecho lo que le hemos pedido, lo que necesitaba el equipo en todo momento, con 11 y con 10. Y, bueno, pues simplemente, ya sabéis que las cosas privadas no me gusta idearlas, pero bueno, pues ha sido una muestra de un gran deseo. Esa demostración de ese gran afecto que nos tenemos y que yo he demostrado también siempre mi admiración por su comportamiento, su trabajo y su calidad futbolística. Cuando un futbolista se trabaja bien y se entrena y tiene actitud, independientemente de la liga, donde se encuentre, siempre es un jugador competitivo interesante. Y, vuelvo a decir, nosotros los conocemos muy bien, los vemos muchos partidos y sabemos que normalmente este tipo de futbolista no falla nunca. José Lu joue al Qatar, pero no importa porque es un jugador que me aprecio mucho. Él trabaja siempre muy duro para ayudar a la equipo, para mejorar el equipo. Hoy, hoy, él ha marcado un but. Creo que ha hecho el mejor jugador en la selección hasta hoy. Miguel Ángel. Hola, míster, Miguel Ángel Lara de Marca. Hemos entrado en la última media hora con Suiza atacando muchísimo, abritando, con solo tres jugadores de la final de Berrín en el once, del once inicial. ¿Es un golpe de autoestima hoy lo que ha pasado para el resto del grupo, para todo el grupo? Miguel Ángel, yo creo que este equipo está sobrado de autoestima dentro de la humildad, porque lo que está haciendo es algo para enmarcar, algo en muchos casos histórico. Lo bueno que tenemos es que tenemos muchas alternativas y ellos saben que todos son importantes. Y eso es lo que hace convertir una selección de jugadores en un verdadero equipo, que es lo que hemos conformado. Entonces, saben que entrando, que están en disposición de participar y siendo importantes, entran cinco, diez o una hora, o lo que tengan que jugar, o noventa minutos. Y ese sentimiento de equipo, de unión, de grupo, cohesionado, hace, insisto, que sean muy importantes. Es todos los que estaban hoy aquí, pero afortunadamente contamos todavía con jugadores que no han podido estar por diferentes motivos con nosotros, pero que hacen que el grupo sea todavía más importante. La Suiza, durante una de Een e MS, la apples afylo mucho y vosotros, y vos, 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 vos 아침es, hacer cambios cómo se ha influenciado la equipe bueno, nosotros tenemos una equipe muy fuerte con muchas alternativas con muchos tueños que pueden jugar en cada momento y la importancia es siempre de trabajar en equipe y el colectivo Dos últimas, Joaquín Buenas noches seleccionador le quería preguntar por Fabián que lleva ya bastantes partidos que de repente pega una exhibición de 10 minutos y juega como como los mejores del mundo y luego abundando en lo que decía David en esto que ha dicho José Lu la pregunta mía es entonces por qué generalmente se le reserva para los últimos 7, 8 o 10 minutos porque no juega más Fabián para mí es si no el mejor uno de los mejores jugadores del mundo en su posición eso está claro y a mí no me sorprende seguramente igual que sorprende a otros futbolistas pues a mí no me sorprende el rendimiento ni de Fabián ni de Dani Olmo ni de Ferran de muchísimos jugadores que los conozco y sé que nosotros no fallan nunca y no es que le resolvemos es que cada partido tiene una lectura de partido igualmente esto que me preguntáis me gustaría que me preguntéis también por Ferran lo que pasa que si verdad si dejáramos a la min igual dirías este se ha vuelto loco deja a la min quiero decir que esto es un equipo y en el equipo hay planteamientos de planes de juego que invitan unos días a contar con un jugador y otros días con otro y no pasa nada porque eso es un equipo y una plantilla que nosotros ya conforman más que una selección de jugadores es una plantilla y le toca unas veces jugar cuando interpretamos que el partido y se ha demostrado que hoy era el partido de José Lu por eso ha hecho un gran partido de igual manera que otros días hacen otros grandes partidos pero porque nosotros en ese plan de juego lo estimamos así Fabián a ces derniers temps a beaucoup plus jugadores que antes ¿por qué? y José Lu ¿por qué se ha sido muchas veces un reemplazador y no un titular? Fabián es uno de los mejores jugadores de su posición no me sorprende él ha muy bien jugado pero me gustaría que me demandan también otros jugadores como Ferran es un esport de equipo la importancia es el colectivo y José Lu ha jugado y hoy los otros mech habrá otros jugadores que jugarán vamos con la última hola hola le voy a preguntar yo por Ferran Torres siempre destacamos de él que es el perfil de extremo más sacrificado que ayuda más en defensa también a Carvajal pero además es que aporta también mucho en ataque porque si no voy equivocado creo que es el segundo máximo goleador actualmente de la selección lleva 21 21 goles hábleme un poco que destaca de él y que me puedo decir de él gracias Ferran es que tu callo lo conocemos muy bien esas dudas las generará para otros compañeros para ti ya sé que no porque además has dado los datos y los conoces muy bien pero Ferran a nosotros no nos genera ninguna duda todo lo contrario sabemos del potencial que tiene en una posición que nos gusta mucho en extremo derecha pero que ha jugado en otras posiciones pero verdaderamente donde consideramos que es más más eficaz es en la banda derecha aunque insisto que circunstancialmente podrá ocupar otras pero a mí no me genera la más mínima duda llevo con Ferran desde que tenía 17 años y le conozco perfectamente y sé lo que me va a dar esa es la ventaja que siempre he dicho que tenemos y que yo tengo porque los conozco muy bien pero me alegra muchísimo que hagas ese destaque ese aspecto porque además también es uno esta semana se ha convertido en uno de los capitanes que lleva ya con la edad que tiene y el rendimiento que lleva es uno de los partidos jugadores que más partidos internacionales tiene de este grupo luego que pongamos en valor también estos detalles y me celebro que lo hayas hecho porque porque es un jugador muy querido y a veces desgraciadamente como algún otro que no voy a citar ahora porque no está poco reconocido de ese calidad ahora sí la última Toribio Miguel Ángel Toribio de Radio Marca quería preguntarle por la Min Yamal en el día que se cumple un año de su debut con España si el cambio ha sido decisión meramente técnica o si arrastraba alguna molestia cansancio sobrecarga y cómo cómo está físicamente la Min está fenomenal estaba cansado muy fatigado pero no normal hoy en partido ha sido muy exigente ese primer tiempo la climatología era muy exigente el campo también y tal y como estaba el partido lo que creíamos hemos sentido que necesitábamos era la aportación de Ferran y sí creo que hoy ha salido muy bien hemos acertado con ese planteamiento y bueno celebramos el trabajo y la participación de la Min durante el primer tiempo que ha ayudado a que luego Ferran pues hiciera el segundo tiempo por el nivel del segundo tiempo que ha tenido la Min Jamal no fue blessada él estaba fatiguado fue un match intenso y yo quería ver la calidad de Ferran y creo que he hecho bien con ese reemplazamiento muy bien gracias la selección regresa mañana a España a partir de las de las